Arrrrrrrrr Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, telas de araña, tacacareguineo, farruco me dio una miel de abeja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo, po, po, te lo meto entero, yo disparo por chiguete, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra, dame hilo de peca, dejo siga gorra, uno me quería llegaita en el 28, antes de tirar lo cambio, manito, lo enclocho, tú tienes que verlo, mani, pa' que me creas, los que me tiran tan en crá, de camino a crear, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco y cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco y cama pa' que viva arrebatado. Tau, 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 Tau Como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba Tamo activo, con preservativo Tu nama me da la luz y los tigueres los activos Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Tau 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 ¡Suscríbete al canal! No quieren entender que nosotros andamos sin placa Y nadie nos atraca Los tiguerones que quieren beber Les suelto dos mil y una chata Y se fue en en alta Aquí todo el mundo tiene su cuarto 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 Ya, 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 ya ¡Qué humor ya está abierto! ¡Chao, chao, chao! ¡No te es mi chão! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! No quieren entender que nosotros andamos sin placa Y nadie nos atraca Los tiguerones que quieren beber Les suelto dos mil y una chata Y se fue en en alta Ya, 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 ya Dicen que ya veneno cojo lucha Pero yo tengo y me la doy Porque yo se he cogido mucha Cuando este tipo desembucha Ahora me dan pile' de cuartas Por lo heavy que se escucha Prende el kitipón y no la paga Está colgando el mamú de los Maggi de la para Traemos la planta que es la que ya hace falta Ustedes tienen menos tiros que chisbala Prende el kitipón y no la paga Está colgando el mamú de los Maggi de la para Traemos la planta que es la que ya hace falta Ustedes tienen menos tiros que chisbala Aquí todos tienen su cuarto Aquí todos tienen su cuarto Ya, ya, ya Aquí todos tienen su cuarto Ya, 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 ya Usa la para desde lao La para, la para Está motiva 24-7, meta a mano el plátano El único productor que se empeña, el produtor de oro Hay mucho número dos, pero B1, 1, 1, 1, 1, 1. B1, ah, es real, Carlos Bautista. Me dio pa' por una fritura ahora. Se beben de yuca frita y a la asada. O sea, yuca fría y a la asada. Me quite de jengibre. El menor venía to' roca con dos potes y una tana. Los cótomos de madrugales rompen la ventana. Los frayles te llaman, la capital completa. Así mismo tan los campos le dan a atacar manecas. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres el chote. El PR de chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres el chote. El PR de chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres el chote. El PR de chivato, chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, el PR, tú eres el chote. El PR de chivato, chivato. Pa que tu, 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 r tu eres chota, de r de chivato. R de chivato, en R de chivato, en Colombia los parceros ya te habían quebrado por sapo, tú estás loco, yo soltáte la con el de los baratos, si doblas yo los pecos no les dejo mis mantecas. El menor veniendo roca con dos potes y una tana. Dos ojo tubo de madrugada y rompe la ventana. Los bailes te llaman, la capital completa. Así mismo están los campos, le dan hasta camaneca. Yo siempre en alta y la y ella pasa fresca. Esa diablona me vació, ya me despuró la muñeca. Después de las cuatro le damos lo que aparezca. De la para, pan del mono, ahí están los menores muestras. No tuviera puestas a mí, el que se pasa lo lamenta. Ella está Ricky paseándose con un peine de treinta. No tuviera puestas a mí, el que se pasa lo lamenta. Ella está Ricky paseándose con un peine de treinta. Pa' que tú quieres mi contacto, el perro, tú eres chotter. Eres chivato, chivato. Chivato, chivato, chivato. Mi contacto, tú estás loco. Quédate más, ,los rachos van Están por ahí uniformados como una ganga, certificados los carros. Como la ley lo manda, todo el que está a mi lado se limpia. A mí lo que queda me levanta, me jucha y te manda. Al final saliste fuerte. Tu valor se venció como el tiempo de un pasaporte. Yo tengo los contactos en Europa y en el norte. Un pare mío que está subiendo, que me enchincha, que me monte. De hecho, ahora que estoy bonito, pero me vi está en el monte. Con valor para cruzar, hasta de polizote. Todo lo que tengo es mío nadie me puede hacer fronte. No hay manga, es decir humilde y que la demás no te arropes. Nada más no te sofoques que hay demasiados metales. La red de Chucky es grande y yo no puedo controlarla. Las cuerdos son focaos, y nadamá me dicen que me salen. Si me shai yo lugar yo no voy lejos pa' doblarla, ah. Pa' que tú quieres mi contacto. E. P. R. Tó eres douceZ. E. P. R. TOR ESUCHOTE. el T&R era el chivato el T&R era el chivato para que tu quieres mi contato el T&R era el chivato el alcalde la máxima el que sabe del movimiento candelier christobal colón el que descubre para que tu quieres mi contato La máxima de máxima, volvamos ahora, ñiño. Eh, día de colores, son el 100, apagando vela. Ya que lo sé, verdad. Eh, tú quieres guay, choco fey, grinding, calipa, de los que cobran, cobran, chiqui que da bala, cari. Opa, opa. Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te depuro digo si la tipa así hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la buzima, tú estás como Cuba. 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 Cuba, bombón, 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 bombón. Cuba, bombón, 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 bombón. Cuba, bombón, 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 bombón. Cuba, bombón, bombón. Se le anota un pezón y al test que me tienen una pata de jamón. Yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción Y vuelvo y cruzo al baño, la doblé en el callejón Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí De la roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas y dije, Dios, me la bebí Pa' quejar a lo mío, un ratillo y se la aprendí Yo te hablo de lo mismo, pa' que lo viví Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro, digo, si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la butilla Mami, tú estás como Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, Cuba Ya tanto, tú lo bates, fresa acá, piña acá para allá Dime ya, mami, chula, cuánto es que tú vales Cuanto que vale manita, mami lo pega les Pa' compLoerte de una B mamita cuando lo conale Sí, las moñas las sigo enrolando Los chucas, y manita nunca es lo qarajando Él nadie confió yo y el consta bando Tengo cuatro diablon en mí cama piloneando Cuba, Cuba, andamoma Uba, 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 uba Uba, 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 uba. Uba, 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 uba. No sabes tú el que controla la calle. El dueño del movimiento, eh. El alcalde. Nos duena maná. La mami chula que es tan uba. Y la que no tan uba que se van a poner este año. Hablamos ahora. Y lo que andamos es llenando la cuagua, agua de uva y bombón. F1 en los controles, nada, trippy 03, la de 2012-12. Jornake, Camerín. Diganme nada, el movimiento en polarelo. Trae ese ramillete, monta, súbala. Dime, si es gusto el que prende la discoteca, el que le da nota a lo que mueve la manteca. Que calle de qué, tú nunca vas a ser yeka, tú eres un informante, cualquier rato trae la ropa a puerta. No te puedo dar la luce pero ves con los Federicos, no te puedo dar la luce pero es con los Federicos. Por los Federicos, por los Federicos. Hice 40 millones después que me abrieron la discoteca. A una chica piloneando, a otra mamándome una teta. Tengo dos horas, no debo un peso a mi gispeta. Claro que soy altagrama, lo que fumo no trae perma. A ver, mejor, ustedes están claros del planeta. Qué libro de química, cuál es una biblioteca. No estoy firmado y tengo un tro de papeles. Si o si es como vaya, hay que clávalo en la calerina. Si es bulto, el que prende la discoteca. El que le da nota, lo que muevo es la manteca. Que calle de qué, tú nunca vas a ser yeka. Tú eres único hermano, de cualquier rato trae la ropa fuerte. Yo te puedo dar la lucro, pero es solo Federico. Yo te puedo dar la lucro, pero es solo Federico. Yo te puedo dar la lucro, pero es solo Federico. Coopera, 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 coopera con los Federico. Y allá andan, y adentro le mandan la ubicación. Enficar, tocó dos veces, la puerta de mi habitación. Me busco legal, cuál es la persecución. Una niebla y cuando vaqueo me gusta Ecuador. Yo no soy dinámico, loco alentoco. Los menores que me dicen que les pongo una misión. Me estoy buscando, yo no cojo presión. Ahora más que estoy mezclando la mujer en el basón. Me giran entre diez, yo todo soy la para. No fregames a traición, yo solo es sin mi manada. Me di cuenta que a ver wiki, traigan una mediana. Cuando el mono hay un colmado que atienden por la ventana. Vente, trae el feeling y trae media cigarra. La mujer en patilla se queda a los tranques en el carro. Está ronco de grabar y de no pegar los temas. El otro con la voz fina, pero que nunca mentó. No te puedo dar la luz, coopera, solo Federico. Coopera, 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 coopera con los Federico. Coopera, 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 coopera con los Federico. Que lo que guau guau, brochi. El alcalde, la máxima, no sabes tú que te lia, eh. Que libro de que si en mi cabeza lo que hay una biblioteca. Apagando vele, que ando, eh. Ustedes lo que cooperan, ella es ahí, eh. No sabes tú, el que la tiene prendía, Leo. El movimiento es paralelo, está para cero uno. Que lo que, Lanfi, millones. El B, eh. El mono Cobla, eh. Cri Batallón, oye que lo que. Cri Batallón, alta gama, Nuevo Rico. Traigan champaña, wiki, cerveza, amarito. Eh, lo que sea, tú sabes, hasta botella de agua. Movimiento paralelo. Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mi, por eso no me mortifico. Me he visto en baja, se los que estás degranado. También se lo que se siente vivir la vida, burlao. Alta gama, Nuevo Rico. Traigan champaña, mucho marico. Alta gama, Nuevo Rico. Traigan champaña, mucho marico. Alta gama, Nuevo Rico. Traigan champaña, mucho marico. Alta gama, alta gama, alta gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, traigan champaña y mucho marisco. No te puedo dar la luca, pero es con los Federico. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. Mi religión en la calle, el tigreaje lo predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden allanar porque legal lo que trafico. Tengo en mi contrato la ruta por Puerto Rico. De que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me evito en baja, solo que está desgranao. También desde lo que se siente vivir la vida a un lado. Ami, No Pan perfecto, mira la cara. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña y mucho más alta Gama Alta Gama. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, la misma gente sabe que no es drama, el tejido, milanera, soguita y la cubana. La bola planta, doy la vuelta, la manzana, tome un lado, en un nivel que hago lo que me da la gana. Me meto pa'l vlog que me da lo mismo todo, eso está dentro de mí, lo sabe tú el que lo vivió. Wiki que no falta, demora y trae un blog, trae la grama, la patilla, voy pa' la 42. Mentira, tengo el respeto de los tiguerrones, tengo los cuartos, las almas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones, yo sigo siendo un tigre, pero entre la alta gama de patrones. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. ¿Qué es lo que es, guau, 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 Rochi? Alta gama, candelier, nuevo rico, no sabes tú, la cabo, iluminati, ey, el movimiento paralelo, ey, ¿es mentira? No sabes tú, Leo RD produciendo, ¿sabes el de Embodio y yo? Eh, te voy a una lula para cero uno, Coblan. Tú sabes que lo que es verdad, tú no hay que decirte mucho, tú sabes que lo que es alta gama, nuevo rico, traigan champaña, whisky, mucho marico, Leo, vamos. ¿Cuántos días de la música? Es concha, 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 es concha. ¡Genial música! Esta no, esta si, esta no, esta si, esta no, esta si Esta si, esta si, esta si, esta si, esta si, esta si Ven que esta fiesta que no falte mi coro con ti La juca en la mesa, la juca en la mesa, las mujeres pecan, cuando se empatillan, enseñan la teta. La pastilla la ponen ruling, los culos están de moda, pregúntala bullying, loco con la pepa, las hacen los suyins, si se ponen cuatro, la rompo su fujin. Busca tu amiguita, que en el trío te lo lambo, quiere lengua, maldita, abusando, te doy mañe, no te llamando, que eso he casado, mi mujer estaba que sano, pero esta sí, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueva ese culo al ritmo de ti. Queremos pastillas, donde está la sana, esa chapa se mueve bacana, el pequeñito con doba montana, choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha, contigo no voy a coger lucha, desde que llegan tus daos son dos luchas. Ya. 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 Y yo que estoy trucho loco por matar, pero con el blue yo me quedé. Tú que estabas puesto pero te quité, rompiendo el bajo de la discoteca. Tú descansonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota, rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota a mi rebota como una pelota y no es de boca. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas. Y esa patilla, pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas. Pupu, 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 pupu. Pupu, 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 pupu. Yeah. Hay un nuevo Chimbala, Chimbala desde la, el real, con Omega el fuerte, Omega, andamos rolling en la calle, Big One, Big One produciendo, el productor de oro, BBC, Elías Pérez, felicidad, Anónimo Gerard, la para record, Chary la jefa, la que controla Chimbala desde la, Marvin Cruz. Becoming Invisible, primer bate los paris que batea cuantos setos, si no tiene pa' págame pues manito los setos pa' paleta, los menudo que no es con esos coches con los bolsillos tuyos, tocame aquí un descuento. Los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, yo soy un mono que conté que le sumara, si compraste el valor, el valor le pusala, yo soy un mono que conté que le sumara, te confiendo pañón que yo no mi cosa mala. Los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, yo soy un mono, uno, dos, tres, prontando sonido, el tuyo no será porque el nodo ha contenido, el huevo que mucho te senté, miedo venido, pero como tú lo quieres, remordero, en el vino 9-11, llamo al 9-11, llamo al 9-11, llamo al 9-11, llamo al 9-11, porque el loco da que tose, uno lleno al 9-11, y el teteo en la calle, el terao se rega en la voz. Los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, yo soy un mono que conté que le sumara, si compraste el valor, el valor le pusala, yo soy un mono que conté que le sumara, te confío en pañón que yo no mi cosa mala. Los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, tengo tantos puertos que no sé qué hacer con ellos, las mujeres con paquetos normales les pongo mis sellos, tengo pales para que de mí parecen baños, que cuando no quiero dar en los baños, los puertos están hechos, ya tengo mis lanzas, no miro los dedos, porque no dan de nada. Los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, yo soy un mono que conté que le sumara, si compraste el valor, el valor le pusala, yo soy un mono que conté que le sumara, te confío en pañón que yo no mi cosa mala. Los puertos están hechos, nada mal que buscarlos, los puertos están hechos, nada mal que buscarlos. ¡Bien, calo! ¡Bien, calo! ¡Bien, calo! ¡Qué burla! Dime Ali, Mercedes ¡La madre mía! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡El inloculito! ¡La grasa! ¡Diguel de la vaina! ¡Oye el flow! ¡Viva! ¡No! ¡Ey! ¡Viva! 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 ¡Hombre, gran! ¡Hombre, gran! ¡Baja, mundo, bajo, mundo! ¡Suele el pum 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 pum! ¡Que de aquí estoy pendiente! Con una cerveza en la mano un vis que tu controla Que sangu income, canta de grasa, con las manos de suena el bum, 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 caiga que sabe el bu 어 ti que si aquí y digo crack Robin Hess a laения así que la pintola con las cervezas en la mano de tu 16x Soy 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 yo en la pared que a la Dry Eso soy 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 Yo en paz que a la Dry Soy 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 Yo en la pared que a la Dry Soy, 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 soy la pareja de la pana. Soy, 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 soy la pareja de la pana. Con una vela en la melodijita que se pone. Agarrame, agarrame con un primitín. Dos comandantes, pa' mí es un tibiti. Ando en la Mercedes, pero me guillo pa' un CV. Y el que me frene, le damos tu reeling, reeling. Soy la B, M, L, I, N, el más conocido sin correr a la PN. El hijo de M, Chalo, con el CD, ADN. Con la G, L, O, T, K, los buques que te frene. Onda, el gran, onda, el gran, bajo, el mundo, bajo. Mundo suena el pum, 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 pum. Sonido, gaya que se me repMLzz mode digo FQ. FQ, fQ, la principal atender la pistola. Con una cerveza en la mano, diga tú controlas. substances unsafe разных luna, bajo, mundo, bajo, el mundo suena el pum, 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 bum. Haya que se me repMLzz intelligence knots crackutil, draقي, la principal atender la pistola. Con una cerveza en la mano, diga tú controlas. Soy, 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 soy. Yo la pareja la pana. Soy, 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 soy. Yo la pareja la pana con una vela en la melodijita que se pone. Soy, 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 soy. Yo la pareja la pana con una vela en la melodijita que se pone. Yo no me caquillo, tampoco me pregunto, me robo a tu mujer si yo soy el que le gustó. Yo no hago paquete, tampoco hago bulto. Tengo mi dinero ahí entre los frutos. Ejecuto, que se me pone bruto. Pa' que llegue a mi casa a la del que llegue el luto. A las mujeres de ella las pongo cogeguto. Si yo soy 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 Soy, 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 yo en la pareja de la pana. Soy, 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 yo en la pareja de la pana. Con un novel en la mano, lo dijiste que soy. Break. ¡No me pare, que ando aéreo! Dime, Ali, Mercedes, la madre mía. Mi mamá. Querida Curita. Yo tengo que decir mi nombre porque lo dice todo. ¡Qué burla!